El Alzheimer afecta al paciente y a su entorno familiar. Hoy en Saber Vivir vamos a hablar de cómo darle calidad de vida a ese cuidador de paciente con Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer no solo es una enfermedad de aquella persona que perde memoria, es una enfermedad del entorno familiar. Una persona que pierde memoria, que pierde facultades importantes de independencia física, independencia de tomas de decisiones, que de la medida que va amasando en la enfermedad se incapacita, se vuelve incontinente y luego queda postrada a una cama porque tampoco puede caminar, necesita ayuda. Hay una relación familiar en aquellas personas que sufren la enfermedad y lamentablemente esta enfermedad en este momento no tiene cura. Cuando hablamos del síndrome del cuidador fatigado, nos referimos a todos los síntomas y todas las consecuencias que implica. La persona está deprimida, en muchos casos, consumos altos de medicamentos para poder dormir, invierte las horas de sueño igualito que le sucede a su familiar, pierde independencia, pierde poder económico, está prácticamente aislada socialmente, tiene una carga no solo emocional sino física de atención en la que hay un individuo incapacitado. Por lo tanto, perdemos calidad de vida cuando no sucede esa situación, si no tenemos soporte. El soporte lo necesitamos y cuando eso no sucede, tenemos el síndrome del cuidador fatigado. Mi recomendación final, definitivamente el entorno debe ser responsable todos, no solo sobre un cuidador. Y este cuidador principal debe acudir y buscar grupos de apoyo. Ser cuidador es un acto de amor y merece el respeto de toda la familia. Y sí puede tener calidad de vida, pero con la ayuda de todos. Porque ya sabes, lo importante es saber vivir. ¡Gracias!